Bueno, y en más informaciones conventos se registró un incendio desde una cochera de un domicilio ubicado en la calle Horacio Díaz de la colonia Zaragoza. El fuego se originó por un cortocircuito en un refrigerador. Las llamas alcanzaron varias pertenencias al lugar. Llegaron policías intermunicipales y también elementos del cuerpo de bomberos. El siniestro fue controlado de inmediato. Los daños materiales ascienden a varios miles de pesos. No hubo lesionados.